Loco, poco, nada más, casi pareces normal, pero en la vida... Con todo el ritmo entramos. La verdad, ¿todo puedo? Voy a decir algo, yo sé, no sé si corresponde o no, pero te extrañé, Javier Soto. Te extrañé el otro día, ¿qué querés que te diga? Impresionante la música de Javier Soto a esta hora de la tarde. Ay, gracias, tonto, no te pongas así. Le agradecemos a la gente de Anoka, como siempre, porque Anoka es el agua de Ushuaia, ¿eh? Nosotros nos hidratamos con agua de Anoka. El agradecimiento a Damian y a toda su gente que día a día nos hidratan a todos acá en el canal. Todo el canal se hidrata con agua de Anoka porque es el agua de Ushuaia. Muchas gracias a la gente de Anoka. Tomo un traguito de Anoka. Impresionante el agua de Anoka, la verdad. Ando mucho mejor cuando salgo a caminar. Cambiamos la música, vamos a otro chivo. Agarro el termo porque también tomamos mate. No solamente nos hidratamos con agua de Anoka, tomamos mate. Y este termo de Atlético Rafaela, ¿sabés dónde lo podés conseguir? Vos, seas del club que seas, lo podés encontrar ahí en Rubinos Casi Cuanipa. Ahí están Fanáticos. La gente de Fanáticos está con nosotros a la tarde, así que le mandamos un beso grande. Muchas gracias por participar con nosotros. Fanáticos está en Rubinos Casi Cuanipa. Y podés encontrar lo que sea del club que seas, ¿eh? Hecho el chivo. Qué buena cortina, impresionante. Mucho ritmo en esta tarde. Un programa con mucha música, muy divertido, muy distendido. La verdad que venimos muy, pero muy bien. Vamos a pasar al living porque ahí está la que entiende de música. Es una de las artistas que tenemos aquí en el programa todos los días. Ella es Cintia Galliano. Está con los chicos de Voz en Off. Y vamos a preguntarle un montón de cosas. Cintia, adelante. Por supuesto, Clau, como decías vos, estamos con los chicos de Voz en Off. Estamos con Ariel y con Leo, que nos van a estar contando un poquito sobre cómo estuvieron las funciones que estuvieron presentando en estas últimas semanas. Y vamos a saludarlos para que nos cuenten. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo va sin? ¿Cómo va el equipo? ¿Ten lujo? ¿Bien? Se los ven muy cómodos. ¿Están cómodos? Tranquilos, sí. Cuantaba el cafecito nomás y ya estábamos completos. Eso es gracias a UG Decoraciones, gordito. Bueno, chicos, escuchen. Vamos a hacer una breve reseña de todo lo que están haciendo. Estuvieron presentando en el Hard Rock. Exactamente, ayer estuvimos en el Hard Rock. La cita fue 6 y media, 19 horas, para toda la familia. Hay una batalla de bandas. ¿Batalla de bandas? Así se llama. ¿Quién organiza la batalla de bandas? ¿El Hard Rock? El Hard Rock, sí. Exactamente. Creo que en todos lados, en todos los Hard Rock, en todas las sucursales era esto. Ah, mirá. Sí, así que ayer estuvimos, nos tocó a nosotros concursar. Y bueno, hace un ratito, como primicia, quedamos finalistas. Qué grande. Así que junto con Monra y Demencia. Sí, así que bueno. Excelente, fuerte. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes apreciaciones, muchachos! Me sacando a desear. Y bueno, la final viene a ser el 8, el 8 de octubre. Ah, mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Si voy, me dedican a un tema. Muy bueno. Bueno, y ahora dejámelo un ratito con Leo, así le preguntamos algunas cositas a él. ¿Qué pasó en Jager? ¿Cómo estuvo Jager? Era de noche, había gente. No, estuvo bueno. ¿Te acordás de algo? Sí, sí. No, estuvo lindo, estuvo lindo. Siempre nos acompaña la gente y tenemos una convocatoria. Está bueno, está bueno. Y en el lugar suena lindo, así que pudimos hacer unas cuantas canciones, no sé, que tocamos como 20 canciones, una cosa así. Bien. Siempre. Sí, como decíamos la vez pasada, tiene mucha convocatoria, Boston Off. ¿Cuántos integrantes son en la banda? Seis. Seis, claro, faltan cuatro todavía. Ya vamos a ver, vamos a hacer tratativas para que pueda venir toda la banda completa y pueda... Me ocupamos el sillón, la mesita. Sí, 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 acá hacemos una picada, no pasa nada, muchachos. Escuchame, ¿y ahora qué van a hacer ahora? ¿Qué tienen ahora futuro en estos días? ¿Tienen alguna presentación, además del 8 de octubre, de la batalla de Hard Rock? El sábado que viene el casino. ¿El sábado que viene el casino? Sí, el sábado que viene el casino, tipo 23 horas, seguramente son puntuales. Con banda. La banda completa. La banda completa, sí. Banda completa para toda la familia. Bien. Está bueno, estos eventos están buenos que no son tan de noche, porque justamente pueden ir chicos, pueden ir todas las familias, así que bueno. Ahí en el restaurante, ¿no? En el escenario del restaurante. Ahí mismo, sí. ¿Pueden ir chicos al casino? Sí, 23 horas, ¿no? No, no, pero sí. No, pero me parece que porque hay timba, no se puede. Menores de edad no pueden, me parece, a partir de los 18. Pero para los espectáculos tampoco. La pifía, es mentira, es mentira. Mentira, es el que tocamos antes. Estamos en televisión y mismo no pasa nada. Bueno, familias, tíos, primos, todos mayores de edad. Bueno. ¿Qué hacen a sus niños jugar en la ruleta? Bueno, estas cosas faltan. A todos en el casino. No hay problema, sí, escuchame. Las letras que estás, que nos estás acá, con las que nos estás deleitando, las letras que venís, ¿son tuyas? Sí, exactamente, sí. ¿Cómo las elaborás? Sí, depende del clima, depende de cómo me levante, cómo me acueste, al otro día, la familia. Tiene que ver con la familia. El olor de la naturaleza, todo tiene que ver. Qué bueno. Sí, sí, uno se va inspirando, de acuerdo. Por lo general me agarra siempre sin el instrumento encima, así que es medio tediosa esa parte, ¿no? Cuando estoy laburando o algo y no tengo el instrumento encima, me inspiro una canción y sí, el celular lo tengo lleno de fragmentos. Claro, sí, sí. De hecho, a Leo le paso algunos y dice, me llenaste de fragmentos, pero no me tenía una canción, me dice, ¿está? Bueno, Leo, pero es más o menos para que vayas armando un rompecabezas. ¿Y después juntos van armando las canciones de todo el equipo? Sí, ahora empezamos a laburar, sí, ahora empezamos a trabajar un poquito más. Porque viste, siempre hay una mano... Sí, las canciones se arman todas juntas. Claro, porque siempre hay una mano derecha que por ahí te ayuda, ¿viste? O sea, los integrantes son los seis, pero por ahí decís, no, pero con Leo arranco así. Sí, sí, claro. Las temas, las canciones siempre fueron con Fede, con el bajista. Y bueno, ahora empezamos a laburar con Leo, que él es el arreglador de toda la banda en general. No, porque suenan muy lindos, son muy lindas melodías, la rítmica, está todo muy bueno, la verdad. Y uno busca un socio también, ¿no? Hacemos una muy buena sociedad con Leo. Sí, qué bonito. Así que si laburamos re bien, si laburamos bien. Bueno, chicos, buenísimo. La verdad que estamos muy contentos de tenerlos otra vez acá. La vez pasada, ¿no? Por cuestiones... ¿Por qué fue? Qué bonito que no los pudimos tener. Había un evento... Había alguien que tenía que decir algo por tele. Ah, claro. Ah, tiene razón, tiene razón. Sí, sí, había como una... No sabíamos... Los tuvimos acá, vinieron, ellos vinieron, nosotros por ahí no les dimos. Sí, 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 sí. Igual estuvo bueno, tomamos café, nos atendieron de la mejor manera, como siempre, acá al canal. Sí, porque los queremos, por eso. Los queremos a todos los artistas fueguinos de locales de acá que nos vienen a visitar. Bueno, chicos, ahora vamos a escucharlos un poquito más. Antes ya de ir cerrando el programa, tenemos hoy el honor de tenerlos por nosotros una vez más. Y bueno, como les digo, vamos a hacer tratativas para que puedan venir toda la banda, nos puedan visitar, puedan tocar en grande acá para que la gente los pueda escuchar. Sería genial. Así que, bueno, los invito. Ahora, no sé, gordito, vos querés preguntar algo? De vez en cuando le podés meter un Claudio en vez de un gordito. Bueno, queda bien también a la gente llamarla por su nombre, me puso Claudio para que la gente me llame. Bueno, no te enojes. Estaría bueno, pero no, la verdad que nada, es solamente felicitarlos por la trayectoria que tienen, porque son muy reconocidos. Han tenido la posibilidad de estar en la provincia, de tocar en diferentes lugares y la verdad que hace mucha falta. Y está bueno esto también de que ellos, como destacamos siempre, que cada uno tenga el lugar para poder hacer lo que le gusta. En este caso, ellos, la música, venga, Cintia, acérquese. Se mandó por atrás. Ahí está Cintia Galera, también con nosotros. Así que, bueno, destacar eso, que ellos tienen un lugar donde poder desarrollar su música. Son realmente músicos de primera y para nosotros es un placer tenerlos acá. Yo le voy a repetir algo antes de volver a tocar, que vuelvan a tocar los chicos. Le voy a recordar a usted que está en casa, si por ahí la vio a Hanna. Hanna es una perrita que se ha extraviado, la están buscando, la extrañan mucho. Así que, si usted la vio por ahí o vio una perra con las características de ella, que la vemos ahí en pantalla, puede llamar al 15467016, 15414843. Ella está castrada y se gratificará su devolución o dato de paradero. Así que, por favor, si usted la vio, no dude en llamar y ayudar, porque seguramente donde hay un animalito, muchas veces decimos hay un niño, pero si no hay un niño, también nosotros los adultos extrañamos a los animalitos. Yo imagino que su marido, si usted se pierde, va a buscarla. ¿Qué me dicen, que soy una perra? No, no es tan así. No sé cómo volvemos ahora, ¿eh? Esto no tiene vuelta, no sé. Pero usted dice que su marido saca un cartel. Se puso colorado, mire, pobrecito. Escúcheme, ¿usted dice que su marido gratificaría su devolución? Por supuesto. Habría que preguntarle a él. Vamos a cogerlo ahí, escuchen. No, 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 no se puede, tenemos tiempo, estamos bien. Bueno, tenemos tiempo, bueno. Quiero contarle a la gente después de este extrabructo. Cuéntame lo que se viene la semana que viene. Dos minutitos ya, nos queda dos minutitos. Les quiero contar que el 30 de septiembre viene Nito Mestre. No nos olvidemos, ¿eh? Vamos a estar charlando con Nito Mestre, vamos a estar cubriendo el lugar, ahí donde va a estar tocando. Y va a haber dos entradas. Y el 29 de septiembre, en el gimnasio del empleado público, Karina en vivo. ¿La princesita? La princesita, así que bueno. ¿Nos empezamos a despedir? Dale. Gracias por venir, ¿eh? A usted también. Un placer haber tenido otro programa con usted. Chao, Esteban. Y sin parovel. Nos vamos, nosotros nos despedimos. Gracias por estar, nos encontramos mañana a las 18 horas. Gracias a la Secretaría de Medios que nos vino a sacar fotos también. Estábamos divinos para la foto. Nos encontramos mañana a 18 horas esta tarde, segunda temporada. Nos despedimos con la música de vos en off en vivo. Gracias, chicos. El final es suyo. Chao. Hasta mañana. De casa salgo y no vuelvo. Mejor ya me voy a buscarte un rato. Ya estoy cansado de enredarme tanto y sospecho que armaré algún lío. Mejor me voy antes que tenga que esperar paciente. Hoy no vuelvo. Mejor ya me voy a buscarte un rato. Acaríciame tirados en el pasto. Mejor me voy a buscarte un rato. Y hasta pronto. Bien sabes lo que digo, ya me voy. Mejor ya me voy a buscarte un rato.